Se va para acá, Julián Martínez Jiménez de Caldas, medalla de plata, Julián Mauricio Aldana del Valle y medalla de bronce, Eduardo López Agudelo del Valle del Cauca. Estamos en crucero 15 a 16 años, la gran final, al frente de competencia, estamos viendo que está Daniel Felipe Noza de Bogotá, David Gutiérrez de Cundinamarca, Juan Pablo González de Cundinamarca, ahí está San Andrés, está también Santander con Epifanio Besca, atención número 39, 38 es el que va al frente de Lambalí, David Gutiérrez de Cundinamarca, 39, 39 aparece aquí el 39, aparece el pedalista para ganar la competencia y con la medalla de oro que se lleva el número 39, Juan Pablo González de Cundinamarca.